Estamos comunicados con Cristian de la banda Los Ojos de Ten Shin Han, a quien tenemos nuevamente en el aire, esta vez para adelantarnos a un festival que estaremos disfrutando en el mes de marzo. ¿Cómo estás Cristian? Contame un poco sobre esta fecha, cuándo va a ser y de qué se va a tratar. Hola Debo, ¿qué tal? Muchísimas gracias de vuelta por el espacio para poder difundir las cosas que hacemos. El Festival Aucaya es un festival que se va a llevar a cabo el 7 de marzo, en el peladero, a partir de las 18 horas. El sentido del festival básicamente sería difundir la cultura local, de un modo diferente quizás porque el hecho de que se hayan formado bandas para este festival que hacen cover de otras bandas locales, es un color distinto. Que también tiene como intención el festival, entre nosotros mismos, entre músicos, conocernos un poco más porque hay bandas que, hay gente que toca con gente en las bandas para el festival que no se conocían entre sí y bueno, a partir de este evento empiezan a conocer sus bandas de otra manera. Por otro lado, la Aucaya no se trata solo de música, sino también de homenajear diferentes partes de la cultura local. Va a haber intervenciones de danza contemporánea, de folclore, de malabaristas. Va a haber un picadito ahí de cultura local. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.